Y continuamos con noticias locales, un joven armado intentó robar las motos de una empleada de una gasolinera ubicada en el noroeste del condado. Mi colega Victoria Joseph nos tiene los detalles y se une en directo. Victoria adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Según informó la víctima, el joven entró y salió varias veces de la tienda de la estación de servicio antes de intentar huir con la scooter. El hecho tuvo lugar en horas de la mañana de este jueves en la estación de servicio Caraf Oil, ubicada en la calle 95 y la avenida 7 del noroeste del condado. La propietaria de la motocicleta, quien no quiso mostrar su rostro en cámara, nos contó que empezó a sospechar de las intenciones del joven cuando se percató que el adolescente observaba inquieto hacia diferentes direcciones. Entraba, salía, volteaba a ver hacia donde estaba el cajero y se miraba un poco nervioso. Entraba, salía. Incluso vengo y cuando ya lo veo muchas veces, que entraba y salía, me llamó mucho la atención. Yo estoy del frente y le digo, ¿necesitas algo? Y él me contestó en inglés, que no español. Minutos después, varios clientes de la estación de servicio se percataron que el adolescente se estaba llevando el scooter de la empleada que estaba estacionada frente a la tienda. El scooter, el scooter, te la llevan, te la llevan. Yo ni cuenta a medida que era me lancé por acá arriba también. Salimos corriendo atrás de él. Cuando de repente el niño volteó a ver hacia atrás, que íbamos corriendo atrás de él, él soltó la moto y se sacó la pistola. No sé qué habrá pasado, gracias a Dios, pero nunca le disparó la arma. Él apuntó y la craqueaba para disparar. Y ya sería Dios que actuó, que nunca salieron los tiros. El joven salió corriendo hacia la rampa que conecta la autopista I-95 y fue detenido por la policía de Miami-Dade en el área de la calle 96 y la séptima avenida. Según la víctima, se trata del mismo adolescente de 16 años que le disparó a dos niños de 12 años en una parada de autobús escolar en el noroeste de Miami-Dade. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades. El mismo niño era el que había herido a los otros niños de la escuela. Ya había hecho el robo a los niños y vino a rematar a robarse en la moto. Daniel, el caso continúa bajo investigación.